Seguimos informando, Pablo, de las complicaciones que se han generado en el transitar vehicular. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí tenemos la 29 calle de la Calzada Raúl Aguilar Batres. Bueno, se está implementando una serie de señalización, porque simplemente los motoristas no respetan que esto es un paso peatonal y automáticamente se suben a esta acera para poder avanzar en esta vía. Repetimos, en la 29 calle. Sí, Diana, es lamentable. Hemos visto ya este tipo de comportamiento en varios lugares, no solo en este sector. En el sector, afortunadamente acá ya se toman algunas medidas, pero sí, cuando el tránsito está detenido, los vehículos sobre la cinta asfáltica, los motoristas, algunos, no todos, obvio, optan por utilizar la banqueta, sin importar que van peatones, familias, adultos mayores, de todo caminando en este sector. Así que vemos que ya se pretende obstaculizar el paso a los motoristas, sobre todo en la banqueta. Las autoridades de tránsito mencionaban que están tomando estas medidas drásticas y que estarán prácticamente con operativos controlando el área para poder imponer multas debido a que se ha hecho el llamado, se ha hecho la desviación precisa y como tú lo mencionas, no les importa que vayan familias, completas, personas, en fin, transitando por el lugar y los motoristas intentan avanzar en este punto. Esto se da una mayor situación en horas de la tarde también, donde el caos realmente es imposible por esta vez. Así es, Diana, hemos visto varias denuncias que se han publicado también a través de redes sociales donde justamente las fotografías de los motoristas por las banquetas y también acá las autoridades pues pretenden evitar cualquier tipo de tragedias. Te puedes imaginar, Diana, como lo indicábamos, los niños a veces van rumbo a las escuelas, a los colegios sobre la banqueta y los motoristas pasan y sobre todo pasan muy rápido también. Así que hay que tener mucha precaución. Bueno, 6 de la mañana con 6 minutos, seguimos actualizando la información. Le recordamos que su opinión es muy importante. También conviértase usted en un generador de información. Háganos llegar lo que está pasando en el lugar donde usted se encuentra, a través de la bandeja del 5691-7782. Este tipo de denuncias es importante que usted las canalice a través de nuestra vía de WhatsApp. Y justamente ahí tenemos la fotografía donde se veía el motorista en la banqueta. A ver este tuit de la cuenta oficial de Amílcar Montejo, precaución por niebla en sectores de Ruta El Salvador para todas las personas que vienen descendiendo hacia Ciudad Capital desde Carretera El Salvador. También mucha precaución en Calzada La Paz. También Puente del Incienso, Puente Monjitas y Puente La Asunción. Por favor, active las luces. Esta es la precaución que se está lanzando por neblina en varios puntos de la ciudad de Guatemala. Repetimos, ayer por la noche, pues... Llovió. Llovió bastante. Y la misma situación se da en otros departamentos del país. Y hoy amanecimos con mucha neblina. Así que hay que tomar las debidas precauciones. Un momento importante también para que usted se tome la tarea. Ya viene quincena. Hay que verificar cómo están las luces de nuestro vehículo. Porque si no, cualquier descuido, Pablo, también puede generar cualquier tipo de tragedia. Así es. Las luces, los limpiavidios, los neumáticos. Entonces, es muy importante tener nuestros automóviles, motocicletas en óptimas condiciones. Sobre todo para evitar tragedias o evitar algún infortunio. Sobre todo en horarios de la mañana y también en la tarde, donde las lluvias se han hecho presentes.